¡Oh! 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 Llenó la campana y el fin de semana se deja ver ¡Shalalalala! Vestido de trajes y furias salvajes bajo mi pie Si Dios te puso la manzana fue para morder ¡Oh! ¡Oh! Te quemo abrazadito hasta el amanecer ¡Oh! Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel ¡Oh! 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 Te quemo abrazadito hasta el amanecer ¡Oh! ¡Oh! Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!